La Oferta de Vito Corleone Y con la llave que abre la puerta del mall ¡Voy a ser Big Bang! Y comienza tu condena Por cierto del problema me sumerezco en las escenas Me afirro entre pentagramas por las ramas de esta marina mental Que tira como ven, se han de ser por las mañanas El tiempo lo destruye y todo se convierte en nada Cada parada conduce un sitio raro Entró en el vacío voluntario por quien de esta vida ¡Taca el mierda y pagas caro! El vecino lo besa y ayer quien lo deja en claro ¡Vénganse! ¡Apírate a tu cabeza! Grabo en tu cerebro el sello de mi empresa Con una mirada y poco respeto Todos los maderos quieren un sobresuelo Pero, una mirada atraviesa como en un duro de Sergio Leone Después viene la sangre sin contemplaciones Contemplanza es como te guardas en las espaldas Si te grabas 24 horas ya va a petar A los freeze frame Que si no acabas de mentir o en la mente de señor nadie Donde todo es posible, donde nada es remediable ¡Isa fiebre! ¡Me soy mejor en ese mundo de los cero! Soy un maremito escondido en este cuerpo Pura pesadilla de la que no me despierto ¡Faco mi fusil y somos muertos! ¡Y estamos muertos! ¡Y estamos muertos! ¡MUERDOS! ¡MUERDOS! ¡Que todas las almas presten sus rifles! ¡Solvamos patos! ¡Ha cogido su arma hasta cielo de ida y clavo de canza! ¡Muchos morirán en la matanza! Un proyecto 17 con 62 milímetros Sin camisa metálica En esto lo conste caníbal ¡Armantemos vidas! ¡Escuchando clásico! ¡Vocas la película de arte infame! Frame, my frame, my frame, my frame, my frame Frame, my frame, my frame, my frame, my frame, my frame Frame, my frame, my frame, my frame, my frame ¡Gracias! 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 Break my frame Break my frame Break my frame Corking